... Cuánto tiempo llevaba sin darme una clase de drive... ...que ya tenía ganas... ...la verdad es que bastante tiempo... ...mira la clase de hoy la vamos a hacer por lo siguiente... ...muchas veces como queremos pegarle todos muy fuerte a la bola... ...lo que hacemos es subir el palo demasiado y colgar el palo arriba... ...y nos dice el profesor o alguien... ...sujeta el palo un poco más que se te cae... ...pero no sabes cómo... ...exacto y hay un truquito muy fácil para sujetarlo y es el siguiente... ...cuando yo me pongo para darle a la bola... ...lo que tengo que hacer es en la subida... ...tener la sensación de que dejo el palo apuntando hacia el cielo... ...nunca se va a quedar aquí porque cuando yo lo haga dando la bola... ...siempre lo voy a llevar un poquito más ¿vale? ...entonces tendré esta sensación y de ahí intento golpear... ...vale mira ponte... ...a la sensación es que el palo se va a quedar... ...con la cara apuntando hacia el cielo... ...eso es... ...y verás cómo realmente cuando tú lo hagas con la bola... ...unque tengas esa sensación siempre... ...vale yo voy a hacerlo intentando parar a ver dónde paro realmente... ...vale... ...vale eso es... ...tú ten la sensación de que lo dejas apuntando al cielo ¿vale? ...vale... ...bueno a ver qué tal sea... ...muy bien... ...has intentado dejar el palo arriba ¿verdad? ...sí... ...y se ha quedado el palo totalmente paralelo al suelo... ...o sea que fíjate... ...lo que nos engaña a veces el golf... ...grand drive... ...y tampoco... ...o sea que sí... ...cambino de la caja... ...y ya... ...y ya...